Buenas tardes amigo, buenas noches, le vengo a rapear, le importe, no le importe Mira, el calo da, lástima que no se pasa prima, no, no se sabe Candy Crush Es Frozen nada más, Free For Loud, lástima Oye bichuto, no me vengas ahí a tirar, te voy a dejar en el suelo así nomás, igual Da lo mismo, yo soy como Bad Bunny, pongo la voz ronca y a vos te funo hasta el Bueno, qué bacán, qué raro Oye chico, escúchame esta cuestión, yo soy el que resuelve sus problemas con balas sin razón, siempre mucho cash, mucho flow, compara esta shit con la tuya, cagón Como cuando baila un dragón, yo te la entrego con dedicación Separación de condón tras cordón, me como un zapallo con mango en mayo Que sin ella la comida se siente como un fallo, que si no estallo, de seguro me desmayo Como un pirata en tu barco en callo, he navegado en mil mares, también en tu barrio Tengo pistolas, no soy el comisario Fier que el día de tu muerte cuenta con el calendario Todos somos arios, no es lejanos del saber que todos fuimos contemporáneos Sus caminos que ha dominado el estrado, al no decirme a mí, al no decirte a ti Que me recuerda al Colibrí, llevándonos al fin de la ruta de este mambo Que nos tiene aquí cantando Luis, llamando, llamando a Luis, Luis por favor venid por aquí, Luis Luciano, me pica el ano 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 Oye por Luciano ya te pillamos Estás terrible, vas poniado Sale la cocina y búscate a una computadora Venís comiendo tacos de la nada Saliste con la masa y no